Mis queridísimos Comanches, ya estamos de vuelta y acá estamos en territorio Comanche. Y pues, ¿qué les decimos? De verdad es que hay cosas que uno a veces no cree, ¿no? Pues entre estas, por ejemplo, uno pensaba que las fugas del Chapo, de los penales como del altiplano y todos esos a máxima seguridad, pues serían como historias de Hollywood y cuestiones que estarían básicamente en el imaginario de nosotros, pero no, nada más y nada menos que tenemos que, pues no, así no fue. Encontramos que quienes se fugaron del día 29 del penal de la Ciudad de México, nuestro reclusorio sur, entonces, ubicada allá en Xochimilco, pues tenemos tres personas importantes, ¿no? Entre estos está Fernando Mesa González, Víctor Manuel Félix Beltrán, y pues bueno, ellos son originarios de Culiacán, Sinaloa, y pues estaban presos, pues básicamente por delitos contra la salud. En el caso de Luis Fernando Mesa González, se le acusaba de asociación delictuosa, de introducir sustancias a Estados Unidos, y estaba preso desde el 10 de noviembre del 2017, o sea, realmente no tenía mucho, tenía dos años y algunos meses, a punto ya de cumplir, pues, pues sí, bueno, dos años y unos meses, ¿no? Entonces, en el caso de Víctor Manuel Félix Beltrán, ¿no? Este, pues, con 30 años de edad, imagínense este hombre, pues se le acusaba de delitos en contra de la salud, asociación delictuosa, y pues bueno, él era operador financiero del cártel de Sinaloa, y estaba preso básicamente desde el 2018, y pues bueno, como operador financiero del cártel de Sinaloa, utilizaba un seudónimo, entonces, para poder comprar, entonces, propiedades en Culiacán, en la Ciudad de México, también en Tijuana, y pues entonces, ante esto, encontramos que se solicitó una orden de extradición. Entonces, curiosamente, también iba a ser llamado también a declarar en contra de uno de los operadores desde el gobierno del cártel, de este cártel de Sinaloa, pues nada más y nada menos que en contra de quien está en cuisión ahorita, a Genaro García Luna, ¿no? Entonces, qué curioso que hayan salido el miércoles, ¿no? Este, y pues bueno, en el caso de Yael Osuna Navarro, también se le, pues básicamente, se le acusaba de asociación delictuosa y de lavado de dinero. Él fue apresado en 2019, y pues entonces, encontramos que hay una participación, ahora sí que ya comprobada, se decía que entre 6 y 8 y 10 personas, y pues bueno, fueron 8 personas las que ayudaron básicamente a planear la fuga de estas 3 personas, que no son cualquier persona, sino que eran operadores del cártel de Sinaloa. Entonces, a pesar de que tienen al máximo capo, que es, pues ahora sí que Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, pues bueno, no quería decir que el cártel iba a dejar de funcionar, o que dejara básicamente las, pues ahora sí que de operar, no, obviamente no. Entonces, tan es así, que pues estos compañeros, pues siguieron haciendo de las suyas, y pues ahora sí que escaparon el día miércoles a las 5.50 de la mañana. Entonces, iban a bordo de una camioneta, pues básicamente de ahí del reclusorio. No se hicieron los protocolos correspondientes, que es básicamente revisar la camioneta antes de salir. No se hicieron, y pues bueno, simplemente hoy se salieron. Encontramos que ya, por ejemplo, ya se detuvieron algunos, ahora sí que algunos elementos de la policía, pues quienes fueron los que ayudaron básicamente a escapar a estas personas. Pero nos imaginamos que así ha de haber sido el moche, ¿no? Porque pues ya fueron detenidos, sin embargo, pues obviamente, pues ahora sí que ya para qué, si estos ya escaparon. Lo que sé que señalar es algo bien importante, ¿no? O sea, estaban recluidos en un penal de la Ciudad de México. No son penales de alta seguridad, o sea, no lo son. Aquí tenemos rateros, este, tenemos violadores, no sé, este, pues delincuentes, pero de poca monta. Pero a esa magnitud, pues sí estaba grave, ¿no? Este, nosotros pensando en un momento dado, que por ejemplo, este, justamente cuando se da a conocer esta cuestión, el mismo miércoles como a las 10 de la mañana, este, como uno de ellos es el operador financiero del cártel de Sinaloa, pues toda la lana que está detrás de esto, pues evidentemente, platicando con mi padre decía, no, pues este ya está mínimo en Sinaloa, tú, ¿no? Porque pues también, este, es muy cercano al Chapo Guzmán, ¿no? Y este, y también, pues al cártel de los Beltrán. Entonces, no, ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que estaba muy cerca, básicamente, de donde nosotros, este, residimos. Estaban ahí en Iztacalco, ¿no? Este, fue justamente, se les vio como a las 3 de la tarde todavía por allá. Y, pues bueno, este, ya no se sabe más. Entonces, pues bueno, este, pudieron haberse escondido justamente en una casa de la colonia 2 de octubre, básicamente, ¿no? Entonces, para que ubiquemos más o menos la colonia 2 de octubre, está justamente en frente del colegio de bachilleros número 3, o bien, entre lo que es Eje 3 y Calzada de la Viga. Toda esa colonia es la colonia 2 de octubre. Este, y pues bueno, ¿no? Entonces, este, sí es una, sí es una colonia de alta, este, pues de altos índices de inseguridad tremendos, pero pues bueno, este, pues justamente por allá estaban estas, estas personas. Y pues bueno, ¿no? Este, pues que les comento, ¿no? Así, así las cosas, ¿no? Y por si esto fuera poco, pues, ay, pues tenemos, pues nada más y nada menos que algo bien interesante, ¿no? Bueno, vamos a, vamos a centrarle con esta cuestión de este compañero, pues, no sé, de este hombre que es, ay, ahorita les doy el nombre, pero fue apresado hoy en la mañana, este, ahorita les doy el nombre, es Lunares, este apellido Lunares, no, así le, más bien es alias Lunares, él es el dirigente del cártel de Tepito, ¿no? De la Unión Tepito, entonces, quien traía bien asoleados, ahora sí que básicamente a los, pues, pues ahora sí que a los pequeños microempresarios, de ahí del Centro Histórico de la Ciudad de México, del cuadro, de uno de los cuadros más importantes, que es donde se vende ropa y todo esto, y juguete también se vende muchísimo allí, este, y también traían asoleado a la zona de la Merced, así como, este, pues como a Tepito, porque, pues bueno, ya imponían, pues ahora sí que el cobro del derecho de piso, también el cobro del derecho de piso a los vagoneros de, este, de la línea 2, así como los de la línea 3 del, del Metro de la Ciudad de México, ¿no?, en donde se les cobraban básicamente, pues, 200 pesos a la semana para que pudieran trabajar, estamos hablando de que tenían un ingreso mayor, entonces, de más de 130 mil pesos a la semana, simplemente por cobro de piso a los vagoneros, tanto de la línea 2 como de la línea 3. Si por esto fuera poco, pues también a la gente que trabaja en esta zona de Rodríguez Pueblas, de Lecumberri, de la calle República de Venezuela, Colombia, Argentina, toda esta zona del centro que está muy cerca y muy pegada a la colonia Morelos y a la Merced, pues bueno, a ellos, a toda la gente que vende ropa, pues bueno, también se les tenía el derecho, se les cobraba el derecho de piso para, para, lamentablemente, para dejarlos trabajar, y pues bueno, ¿qué pasaba si no se, si no cubrían la cuota? Pues muy sencillo, básicamente asesinaban a familiares, lamentablemente, de, pues, de estos comerciantes, o bien, este, se les golpeaba y se les torturaba de manera vasta para que, pues bueno, así pudieran acceder al cobro de piso, ¿no? Este, entre esto, vimos muy cerca de la calle República de Chile, que es donde está toda esta calle de las novias, entonces, que justamente no era coincidencia, ¿no? que la mayor parte de, de esos comercios empezaran a cerrar, eh, mucho antes de las 3 de la tarde, y que curiosamente el día miércoles, no el día martes, cerraran. Eh, muchos con letreros, eh, muy persuasivos que te decían, eh, cerrado por remodelación, etcétera, pues no, básicamente era porque, eh, justamente los días miércoles pasaban a cobrar el piso, allá en República de Chile y toda esta parte de la zona de, de, pues, pues, de la, de, de la Merced, de Tepito y de la Lagunilla, ¿no? Es la zona de la Lagunilla, y pues bueno, este, ahora bien, hay que señalar que ante la, ante la detención de lunares, eh, no quiere decir que esto va a cesar, eh, o sea, detuvieron al líder, sí, pero no quiere decir que los índices delincuenciales van a bajar, eh, entonces, ¿no? Que ahora más que nunca la zona, que al contrario, se va a recrutecer, eso es importante, ¿no? Y van a seguir operando, porque, pues, evidentemente sí le han, sí han dado golpes a, a, a la Unión Tepito, pero, pues, no quiere decir que van a dejar de operar. Tan es así que, si ustedes, eh, acuden a esta zona de la Lagunilla, entonces, por ejemplo, a la calle de Manuel Doblado y todas estas, eh, pues, evidentemente, pues, vamos a encontrar, que lo, lo primero que van a hacer es, es, es cerrar, o sea, entonces, este, vamos a encontrar que, que en la zona de la Lagunilla, de la Merced y todo esto, hay muchísima presencia policial, eh, hay que señalarlo, ¿no? Este, a cada rato están haciendo sus rondines por las calles de Manuel Doblado, de José Joaquín Herrera, de Licumberri, de Rodríguez Puebla, derivado de que, eh, básicamente traen asoleado a todo el mundo. Entonces, pues, bueno, eh, pues, hay que señalarlo también, ¿no? Entonces, consideramos que, que es un buen punto en, en ese sentido y, pues, bueno, es, es un gran acierto. Entonces, sin embargo, pues, bueno, no quiere decir que, que los índices vayan a bajar, sino que al contrario, ¿no? Podemos ver que cuando, cuando esto se da regularmente la violencia se recrudece, pues, evidentemente, para, eh, como respuesta de parte de, eh, pues, ahora sí que de esa asociación delictuosa hacia las autoridades. Nos vamos a, nosotros a mantener sumamente pendientes de esta parte para que, este, pues, podamos seguir dando cuenta de todo esto que está pasando acá. Y por otro lado, ¿no? No olvidar que, este, que también son los responsables de los incendios en, en los más de cinco mercados, ¿no? Este, a un largo y ancho de la ciudad, el mercado en Rodríguez Puebla, que está justamente ahí en el centro, ¿no? Este, justamente en donde están los murales de, de los alumnos de Diego Rivera y del propio Diego, este, el mercado de, de Flores de Xochimilco, así como el mercado Morelos, también, pues, evidentemente, todo eso es, es una zona de dinero, ¿no? El mercado de la Merced y, pues, bueno, entonces, estamos hablando que ellos son los responsables y, pues, bueno, ¿por qué? En aras de poder mantener el control, entonces, pues, evidentemente de todas esas zonas, ¿no? Zonas comerciales sumamente importantes, ¿no? Zonas que, pues, básicamente, por lo menos los mercados siempre, siempre tienen ventas, ¿no? Pues, derivado de qué? Pues, a que venden productos, ahora sí que de consumo diario, ¿no? Entonces, pues, ahí lo tenemos, mis queridísimos Comanches. Con esto y con mucho más, vamos a volver en un momento más acá a Territorio Comanche. ¡No se vayan! ¡Suscríbete al canal! Gracias.